Iniciamos con los hechos. El ministro de salud, Francisco Alaví, anunció que ya no es obligatorio el uso de la mascarilla debido a la baja de los casos de COVID-19 que se han reportado en los últimos días. Esta medida también aplica en las escuelas y universidades. El uso de la mascarilla en el país ya no será obligatorio a partir de este viernes 22 de abril, una medida que ha sido tomada de acuerdo a algunos datos brindados por el Ministerio de Salud. Es decir que esta imagen podría convertirse en algo menos frecuente, sobre todo en espacios abiertos, aunque se aclaró que las personas de mayor riesgo de contagio sí deberían utilizarla. El Salvador, un país de bajo riesgo, puede tener la oportunidad de no tener obligatoriedad en el uso de la mascarilla y de que de esta manera todos los salvadoreños practiquemos voluntariamente el uso o no de este insumo que es de manera de protección y que ha estado demostrado. ¿Qué es la recomendación para las personas que son clasificadas como alto riesgo? Pues estas personas deben de completar su esquema de vacunación, deben de tener la posibilidad de realizarse en todo momento una prueba y por supuesto el utilizar una mascarilla como protección. Al adoptarse esta medida, ¿qué pasará con los niños dentro de las escuelas? El ministro de educación ha dicho que queda a decisión de los padres enviar a sus hijos con el tapabocas o no, sin embargo las clases seguirán semipresenciales. El uso de la mascarilla ya no es obligatorio en las escuelas públicas, en los colegios privados o las escuelas privadas, así como tampoco es obligatorio en las universidades. Aquel que así lo considere, que así lo determine llegar a las aulas con una mascarilla está en todo su derecho de hacerlo, pero nadie le puede exigir a partir de ahora que al aula se presente con una mascarilla. Se mantiene el esquema de atención educativa multimodal o semipresencial, ¿verdad? Esto todavía lo mantenemos. Los estudiantes que lleguen a las aulas ya no es obligatorio que lleven mascarilla. Es decir que El Salvador se suma a la lista de países que ya han adoptado por ir rebajando las medidas sanitarias en medio de la pandemia. En Europa, en los que ya no es obligatorio llevar mascarilla en espacios cerrados, figuran Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Países Bajos, Suecia y Polonia. Mientras que en América Latina la situación se fue replicando. Brasil dio fin al estado de emergencia y Paraguay debido al deceso de los casos y las muertes decidió eliminar la obligatoriedad en espacios cerrados. Países como Chile, Argentina y Colombia también dieron por finalizado el uso en sitios abiertos. El Salvador, al tener cerca de 12, 13 casos confirmados por día, esto nos permite el que no exista una obligatoriedad y que la población pueda tener de manera voluntaria el utilizar o no una mascarilla. Además, el ministro de Salud instó a la población a completar su esquema de vacunación y a someterse a tamizajes para descartar la aportación del virus. Somos de los pocos países que tienen la oportunidad de contar con no una, dos ni tres, sino que incluso cuatro dosis para mantener lo más protegida la población. Así que un llamado siempre a la población. Definitivamente no significa no cumplir a la recomendación de la vacunación. La vacunación debe continuar. Es un parámetro fundamental tener el esquema completo. Aclaró que la no obligatoriedad del uso de la mascarilla está sujeta al comportamiento que lleva la pandemia en el país. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y con relación al uso voluntario de la mascarilla, el infectólogo Mario Gamero opina que la disposición debería cambiar si se da un rebrote de COVID-19 en los próximos días. Además, considera oportuno utilizar el cubrebocas en lugares cerrados o donde se considere un alto riesgo de contagio. En mi opinión muy personal, aquellos sitios muy encerrados, en donde haya muy poca circulación de aire, así como también en los sitios donde hay atención de salud, unidades de salud, hospitales, etc. Creo yo que es útil el uso de la mascarilla para evitar contagios en el nivel sanitario y en el personal que elabora en estas instituciones.